Vamos a cambiar de tema, pues vamos a ciencia. Un gen es la unidad mínima de herencia y se encuentra en el ADN de los organismos vivos. Estos, a su vez, conforman el genoma. En la UNAM estudian la secuenciación del genoma humano. David López Arce nos cuenta más. En 1990 surgió el proyecto Genoma Humano, que tardó más de 10 años en identificar los más de 20.000 genes que integran el ADN del hombre. En el Instituto de Biotecnología de la UNAM cuentan con la infraestructura para identificar y secuenciar genomas. Lo primero que tenemos que verificar es si hay una cantidad suficiente y si esta molécula se encuentra en condiciones óptimas para hacer el proceso de secuenciación. Que esta secuenciación implica averiguar cuál es el orden de los cuatro bloques básicos que se encuentran en la molécula de ADN. Los bloques básicos están representados por las letras A, T, G y C. Un gen tiene un texto de entre 1.000 y 20.000 letras y en total el genoma humano está compuesto por 2.500 millones de bases. Para medir su calidad, primero se muestran en chips especiales. Y lo único que se hace es que se pone en este aparato y este aparato lo que va a hacer es por técnicas de fluorometría. Esto es simplemente que agrega una molécula que reacciona hacia la luz y me da un color o me da una reacción luminosa en cada base de DNA o de ADN que se intercala. Es un proceso químico y el resultado final lo podemos ver aquí que para simplificar las cosas, esto lo único que nos dice es de qué tamaño son las moléculas y qué tan concentradas están. Una vez comprobada la calidad de la muestra, se prepara la biblioteca de ADN, se mezcla con soluciones y se amplifica. La información generada en los secuenciadores que les mostramos en la unidad es transmitida vía una red interna y son depositados los textos que les decía que se forman en estos servidores. Lo que podemos sacar de los aparatos actualmente son solamente fragmentos de estas palabras o de este gran libro. Ahora, muchas de estas palabras son similares o son equivalentes para todos los seres humanos e incluso se conservan a muchas de estas palabras en todos los organismos vivos. Sin embargo, hay palabras que nos diferencian ya sea a nivel de organismo o entre un mismo organismo, en este caso entre personas. Estas diferencias han permitido encontrar aplicaciones en muchas disciplinas como en la medicina forense o en las pruebas de paternidad. Para identificar las diferencias entre dos personas, por ejemplo, basta analizar 13 de estas palabras. Una vez que se almacena, se procesa, se analiza, se tiene que acceder a ella. Entonces, dependiendo del problema, si fuera un problema de medicina forense, como les decía, tendríamos que analizar si los fragmentos del ADN que extraímos o que extrajimos de una muestra corresponden a alguna de las 13 palabras que, por ejemplo, aquí aparecen, que corresponden a los lugares o esos identificadores, esos marcadores moleculares que nos hacen diferentes o que nos pueden identificar a cada persona. La identificación del genoma humano no es un proyecto que haya terminado con la secuenciación, sino un principio para futuras investigaciones. La genómica y la bioinformática tienen un sinnúmero de aplicaciones en cualquier problema médico o biológico. Entonces, ahorita, por ejemplo, en México ha surgido un gran interés por los problemas sociales que vivimos y finalmente tiene una gran proyección y es un área de oportunidad grande.